¡Suscríbete al canal! ¿Cómo sería la aplicación para ayudar un poco a aliviar el dolor o el malestar? Efectivamente, eso sucede. Mucha gente lo que hace es introducirse un diente de ajo en el oído y se lo introduce en completo. Realmente, como se debe de hacer es machacar lo más que se pueda, utilizar algunas gotitas de aceite de oliva y sobre lo que queda o la mezcla que se hace, aplicarlo. Pero igual, esto llega a funcionar o no llega a funcionar. Lo que sucede muchas veces es que puede complicar mucho más el problema de la infección en el oído. Ciertamente, tanto el ajo, igualmente se puede llegar a usar cebolla. De la misma forma que acabo de explicar, puede llegar a complicar. Aunque se sabe que tanto el ajo como la cebolla tienen algunos componentes, tanto para las bacterias, controlar el hongo, igualmente antiinflamatorias, no es lo recomendable. Aunque sean naturales. Ahora, doctor, precisamente cuando usted dice eso, la complicación de la aparición de un hongo en nuestro oído es algo serio, ¿verdad? Exactamente. Ya eso pasa un poco más de lo que es la infección. Sí. Sucede mucho o se logra ver en pacientes que están expuestos mucho a piscinas, igualmente les gusta ir a las lagunas o mar. Lo que pasa en eso es, el agua llega al oído, a lo que es el conducto auditivo externo, al humedecer hay aumento de la proliferación de hongos, no tanto de bacterias, y llega a formar una gran capa. Y se ve como si tuviese un algodón dentro del oído. Y eso causa mucha picazón, mucho dolor, mucha secreción y mal olor también. Ahora, doctor, aparte de los tratamientos locales dentro de nuestros oídos, ¿hay algo que vaya a aliviar el dolor inmediatamente que podamos tener al alcance? Solamente los analgésicos y antiinflamatorios. Lo más casero, casi siempre hay, o en pequeños botiquines que hay en las casas, acetominofén o lo que es el ibuprofén. Pero el éxito de esto es tratamiento tópico y dependiendo de la causa o de lo que se logre ver, es la aspiración o la limpieza del oído. ¿Cuánto tiempo está indicado el tratamiento en el paciente que ya presenta dolores de oído y que hay una infección seria? Entre 7 a 10 días de tratamiento, dependiendo de la causa y qué tan inflamado esté el oído. Ahora, doctor, vamos a pasar a una parte importante, la parte de la prevención. Ya usted nos decía, por ejemplo, en los niños que no amamantan, que no tienen leche materna, que usan biberones, ¿cómo se puede hacer en ese caso, doctor? El problema está que al niño darle el biberón o la pacha, ellos están siempre chupando. Al estar chupando, lo que sucede es que la leche se va a lo que es la trompa o la tuba de eustaquio, llegando a lo que es el oído medio, que es lo que está detrás del tímpano. O sea, en todo ese trayecto, esa leche que se está refurgitando hacia el oído, lleva muchas bacterias. Y eso es lo que siempre está con frecuencia causando la otitis media a repetición en los niños. Entonces, es muy importante lo que es mejor amamantar al bebé. Tanto ayuda a aumentar más las defensas del niño y evitamos con eso el problema de la otitis a repetición. Claro, no se puede evitar lo que son las gripes cuando ya el niño va o está en contacto en una guardería. Quisiéramos evitar eso, pero es muy difícil. Incluso los niños o los juguetes que llegan a tener en la guardería, ellos los agarran o los toman con sus manitos, los introducen en su boquita, dando igualmente tanto problemas de gripe, problemas virales, problemas bacterianos y causando siempre o las amigdalitis, las rinitis alérgicas y el problema del dolor de oído siempre. Doctor, ¿cómo es eso del lavado nasal? ¿Todas las personas debemos hacernos un lavado nasal o hay ciertas personas en particular? Las personas que tienen mucha resequedad de sus fosas nasales es muy importante porque se reseca mucho y deja expuestos los vasos de la nariz y pueden provocar infección o sangrado, mejor dicho. En el caso, cuando las personas andan mucha gripe o mucha secreción de moco, para evitar que hayan dolores de oído o lo que es la sordera o la hipoacusia por mucho líquido en el tímpano, es necesario estar siempre con los lavaditos nasales porque eso está siempre limpiando, tanto eliminando el agente que te causa la alergia y quitando o eliminando el exceso de moco en tu nariz. Doctor, otra de las formas de prevención es evitar el humo del cigarro. ¿Cómo hacemos en ese caso? Tal vez no fumamos, pero tenemos personas a nuestro alrededor que están fumando constantemente. Exactamente, es un humo fumador pasivo. Exacto. En ese caso es mejor recomendar evitar espacios con humo de cigarro. Porque esto puede también dañar la salud de nuestro oído. Exacto. Doctor, gracias por acompañarnos en esta mañana. Nos gustaría que compartiera sus números de contacto con nuestros amigos televidentes y esperamos que estas recomendaciones que el doctor nos compartió en esta mañana hayan sido de gran ayuda para ustedes. El número de teléfono es el 22 55 69 00 a la extensión 875 33. Estuvo con nosotros esta mañana el doctor Israel Amador, otorrino laringólogo del Hospital Vivian Pelas. Gracias amigos televidentes por haberme acompañado en esta edición de Salud para Todos. Hasta la próxima. Gracias.